El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha encabezado la delegación alicantina que se ha desplazado hasta San Sebastián para participar en la décima edición del Congreso Lo Mejor de la Gastronomía. El Patronato de Turismo Costa Blanca y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Turrones de Alicante y Gijona han batido un nuevo récord con la elaboración de una barra de turrón de Gijona de 32 metros de largo, una delicia que todos los asistentes al Cursal de San Sebastián pudieron degustar. En esta gran cita culinaria también ha quedado patente la combinación de lo tradicional y la innovación de la cocina alicantina en la degustación de helados de sabores tan peculiares como tortilla de patata, tomate o queso de cabra. Asimismo, la gamba roja de Edenia ha tenido una buena acogida en este Congreso, así como los arroces alicantinos, que han tenido su momento estelar con las degustaciones elaboradas por el restaurante La Sirena de Petrer y el restaurante El Emperador de Villa Joyosa. Los asistentes han podido degustarlos junto con una cata de bebidas espirituosas, anís, paloma de Montforte del Cid, cantuoso alicantino, aperitivo café de Alcoy y herrero de la Sierra de Mariola. Por otra parte, en la segunda jornada, el estandero a Costa Blanca volvió a atraer a numeroso público con la presentación del libro Orgüela y los llantares de la Vega Baja y con una degustación de salazones a cargo de Vicente Leal, acompañada de vinos de la denominación de origen de Alicante. Decimos siempre que la gastronomía es cultura y esta es la demostración de que la gastronomía es cultura. Se estudia la gastronomía, se estudia la historia, se estudia nuestro patrimonio cultural, todo se funde en un libro, pero es fruto de muchas investigaciones, también de muchas comidas, evidentemente, de muchas recetas y de muy entender bien lo que es nuestra tierra. A continuación, se ha llevado a cabo la última de las degustaciones de arroces alicantinos a cargo del restaurante La Ereta de Alicante con un caldo y arroz crujiente y del restaurante Maestral de Alicante con un arroz de conejo, atún y garbanzos. El patronato de turismo puso el broche final a esta cita con la gastronomía mundial con las 12 campanadas acompañadas de imágenes de la provincia de Alicante y con una mascleta nocturna desde el espigón del Cursal, llena de color y sonido, a cargo de la pirotécnica Zamorano Caballé.